En todo Noticias Colón y patronato de Barrio del Tamarindo, queremos valorar las pequeñas acciones de aquellas personas que desinteresadamente buscan ayudar al prójimo. En el video se puede notar una mujer caminando por las calles del Barrio del Tamarindo. Se da cuenta que en medio de la calle hay una alcantarilla quebrada, la misma que significa un latente peligro para los transeúntes, para los vehículos, motos y bicicletas. En el video captado por una de las cámaras en ese sector se ve claramente que hay gente que tiene sentido humanitario. Esta dama se dio la tarea de colocar una rama de árbol advirtiendo a las personas de autos, motos y bicicletas que allí hay una alcantarilla quebrada. Lo mejor de todo es hacer algo sin pensar que lo están grabando o observando. Esto puede salvar vidas. Felicidades a esta señora por esta acción. Mientras publicamos este video, los miembros del patronato del Barrio del Tamarindo le prometen públicamente a esta dama que en las próximas 24 horas tendrán lista la tapadera de esta trampa mortal. Felicidades por su ejemplo. Sin lugar a duda, esta es la imagen del día, la de un mundo en el cual nos ayudamos los unos a los otros haciendo pequeñas acciones maravillosas para mejorar las cosas. Si usted es tocoeño, comparta este video y suscríbase a nuestro canal de YouTube. De esa manera estaremos valorando y resaltando todas aquellas buenas acciones que realizamos como tocoeños, que somos gente solidaria. Y si la persona que aparece en el video nos contacta, pues le daremos también una grata sorpresa.